¡Clo! Flo, Flo, Flo Flo, 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 Flo Flo, Flo Flo, Flo Flo, Flo Flo, Flo I voy robánd... Paqueta... What happened? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenis? ¿Qué tenis, boludo? ¿Boludo? ¿Boludo? ¿Qué tenis? Quitamos el grampa El grampa tiene luces ahora Costó arreglarlo, pero se logró Don Alberto El capriz clásico Mañozina La mañozina Hola a vos Mañozina ¿Quién te sigue ahí? ¿Eh? ¿Quién te sigue ahí? Ahí está grabando Hola, amigo Deni va a salir si, chao amigo viste que ahora tiene los espalés espalés falta que andes la raga tienen la buena robera paseo con el grandpa ahora el panel se ve si el agua la velocidad la tempida arriba hacía falta la lucecidad mira los perros viste allá agachado 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 no lo lo Jajaja 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 Tata color Tata color Este vehiculo lo conduce bien. A3. A3 lo conduce. Un paseo por el tiempo. Un paseo por el tiempo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Antes compramos. Sí. Hace tiempo. Nos ha quemado el chiquito. Vean la bolita. ¿Cuánto vale? 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 Carlos es el presidente. Ibañas del Campo. ¿Sabrás aburrido? ¿Qué? Podría hacernos un poquitito más para allá Podríamos haber ido al fondo Habernos dado la vuelta El auto a veces queda un punto acá ¿O no? Sí, también Lo hice más que nada para que esté la cola para atrás ¿Va a bajar? No ¿No quiere bajar? Bueno, ya Mejor No 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 No